¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Buen día, con calor. Nuestra visita anual a los hacidos informales. ¿Hace un año que vieron ya? Sí, creo que sí. Venimos una vez por año. Así como la fija. Claro, nos traen suerte. Y todo este año, ¿cómo pasó? ¿Cómo resultó para la dupla? El año pasado estuvimos celebrando los 10 años de Estado Natural, que lo que veíamos recién era la reversión que hicimos con Mariano Martínez. Y tocando mucho, hicimos la sala del museo el año pasado. Y bueno, un poco en ese plan de revisionismo histórico que hicimos con Guzmán para los 10 años del disco, también nos encontramos con un montón de canciones que no grabamos y que habíamos dejado de tocar hace mucho tiempo, en lo que se terminó transformando esto que se llama Huellas del Origen, que vamos a hacer ahora en fin de mayo. ¿Hoy hablamos de cuánto tiempo hace que están? ¿Más de 11 años? ¿15 ya? 14. El año que viene cumplimos 15 y vamos a hacerlo más grande. Algo que empezó como... El año que viene, así que vamos a volver el año que viene. Ya estamos pidiendo notas para el año que viene. Algo que empezó como, che, hagamos esto un ratito y... Claro. Y sí, en realidad fue un poco así. Fue hacer un par de shows. Un show en realidad era en noviembre del 2010, en la parrillada de Luizarro, allá en el Cluta Baré, que se terminó transformando después en una amistad con Guzmán y, bueno, la aparición de un sello como Bizarro que quiso grabar un disco y de ahí en adelante terminamos componiendo nuestras canciones. Fueron por la changa, quedaron efectivos. Fuca decía hoy en el arranque del programa, son los Larbanoa Carrero del siglo XXI. Nos lo han dicho muchas veces. Ellos ya tienen 40 años, recién vamos a los 14. Bueno, claro, porque tienen cuánta tela por cortar. Sí, pero sí, hay una confusión grande ya. A mí me preguntan por la trampa, eso sí. Ahora, Guzmán, ¿cómo es el entendimiento de ustedes? Porque también tantos años juntos quiere decir algo, ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas de valor muy parecidas, ¿no? O sea, nos divertimos con cosas parecidas, sentimos el respeto de la misma manera. No solamente musical, vos podés tener la ronda musical con alguien y no tener nada que ver. Pero con Ale nos pasa que somos muy poco exigentes también, ¿viste? Cuando vamos a tocar a cualquier lugar afuera, ¿viste? Y pinta los lugares para quedarse para dormir o de repente si es un poco incómodo, no, no se importa. O sea, somos como muy... Desestresados. Todo terreno, ¿no? Los dos. También con las exigencias técnicas también. Y bueno, a la hora de compartir, de componer, de armar una lista, de darle sentido a una cosa estética, artística, tampoco queremos imponer lo de uno. Claro, no hay un egocentrismo muy grande de un lado ni del otro. Tenemos nuestros egos, pero si sabemos decir, vos, está bueno que vos sí, dejémoslo sí. No, saquemos esto, de verdad, vos tenías razón. Claro, o probémoslo. O probémoslo, claro. Ahí sale la convivencia. Y esas canciones que no salieron a la luz, ¿por qué fueron que salen ahora? ¿Por qué quedaron ahí guardaditas? Y en realidad porque al principio, cuando arrancamos con uno, no teníamos pensado nada como proyecto. Lo que pasó después fue cuando apareció lo del disco, varias canciones de ese momento no cumplían con, digamos, el criterio que establecimos para lo que fue Estado Natural. Entonces había temas que eran de rock argentino que los dejamos afuera. Y después los olvidamos de volver a retomarlos y nunca más los hicimos. Y otros temas también que fueron mutando. No sé, empezamos a sumar canciones al repertorio y quedaron un poco ahí en el tintero. Pero después que los... Guzmán tenía una en su funda de la guitarra que tiene como toda la historia casi de su vida. Guardo, 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 set list de este repertorio. Eso a sacar, a sacar. Y un día me manda las fotos arriba de la cama lleno de hojas y órdenes de la diaria diciembre del 2010. Y canciones. Dice, pa, esto lo tocamos aquella vez. Y empezamos a recordar. Y bueno, estuvo re lindo como cuestión lúdica también volver a agarrar esas canciones que en aquel momento las habremos rasqueteado y darles hoy una mirada de Espuntón y Mendaro después de 14 años. En aquel momento no teníamos ni siquiera definido... Claro. Claro, no teníamos definido. Éramos la suma de mi voz y la guitarra de él y su voz también, pero en realidad no teníamos un estilo definido. Lo usábamos. Bueno, hoy, después de tantos... Claro. Y un estilo... Ni sabían lo que todo lo que iba a venir. Lo que iba a venir, claro. De hecho, cuando grabamos el primer disco, que fue después de eso, que fue en mayo del 2013, o sea, esa canción... Y nosotros hicimos como un rejunte de las que deberían ir en ese recital que iba a ser disco. Y dejamos a Uruguaya nomás para marcarlo en una textura uruguaya de ese show de versiones. Entonces hay muchas de esas que quedaron para atrás, que está Argentina, Española y de otros lugares. Entonces fue lo que trajimos ahora. Fue lo que inspiró a este show. Y luego, bueno, eran una serie de canciones lado B, pero en verdad ponerle a lado B, que era un poco... Como estarlo en segundo lugar. Desprestigiar cada de esas canciones. Entonces le buscamos un nombre más poético. Que hasta puede terminar en un disco. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre la vida nos sorprende, en realidad. Siempre tiene ese gusto especial, además, de encontrarse con la gente en vivo, cantar, tocar. Sí, claro, sí. Es que el proyecto Despuntón y Vendaro creció tocando en vivo. Es eso, claro. O sea, nosotros lo que hacíamos con Humana en el primer momento fue juntarnos a dar como una mirada general de la canción, armar la estructura. Pero después los temas fueron tomando vida o adquiriendo personalidad desde nuestra visión en vivo, tocando mucho. Tocando con cienes de otros, ¿no? Con suerte nos ha pasado, claro. Y eso también nos llevó a componer juntos después. O a trabajar canciones inéditas con amigos que se sumaron al proyecto. Fabián Marquisio, Pablo Porciuncu, Larico Bagatini, Alejandro Ferradás, Denis Ramos, socio. Un montón de gente con la que empezamos a hacer cosas porque el proyecto empezó a tener otro... Nos empezó a llevar por otros caminos. Ahora. Empezaba a componer, también fue todo un desafío para los dos. En mi caso más todavía, que yo soy más intérprete que compositor. Claro. Más allá de que cada show es un desafío, este que se viene, ¿qué tiene puntualmente? Que es un show de rarezas. Porque lo raro de este show... Hay varias cosas raras de este show. Una es la iniciativa nuestra, traer y agarrar un repertorio que nosotros veníamos haciendo con hits de lo que nosotros hacemos, que es lo más atractivo o lo más convocante. Y eso, no hacerlo. O sea, hacer todas canciones nuevas. Las personas que vayan a ver el show van a ver todas cosas nuevas. Toda una cosa nueva. O sea, no saben qué es lo que van a ver. Y sin embargo, vamos a hacer cuatro. Y eso también es lo raro. ¿No? Claro. Que hayamos agotado cuatro magnolias... Bueno, es lo raro, pero también para ustedes tiene que ser un aliciente, ¿no? Y decir, che, pará, mirá. La gente no sabe qué va a ver, pero los que van a ver. La confianza, la confianza. Y me temo cuatro. La confianza. Pero es que en realidad para nosotros es una manera también de respetar al público y de respetar el proyecto. O sea, darles lo que no esperan. Creo que eso en realidad siempre lo que... A mí, en lo personal y a Humana, a mí nos atrapa más de los artistas cuando te sorprenden con vos. Sí, sí, totalmente. No siempre lo mismo. Entonces, para nosotros es todo un desafío eso, pero también vemos que el público tiene ganas de escuchar. No siempre lo mismo. No, y es una respuesta linda, es un mensaje lindo de ese público o de esa audiencia de que estamos en una era exitista, pero este tipo de cosas también están buenas. Claro. Pero hay temas que no siguen, ¿no? Aunque los que se vayan renovando, hay canciones que... En este en particular, si van a ir a esperar, no van a estar. Bien. Pero se van a llevar a otras cosas muy interesantes. Se van a llevar a cosas muy lindas. Nos sorprendimos a nosotros también. Sí, claro. Y cuando invitan a diferentes artistas a cantar con diferentes canciones, ¿los eligen de acuerdo a la canción? ¿Esto va enfocado para este artista o no? ¿Van invitando y van a... Mayormente los que invitamos es por admiración y por amistad. Porque consideramos que no tenemos este... Hoy el mundo, viste, se basa mucho en... Bueno, lo que sea un poco en el exitismo. Entonces, este... Engordar las redes. Engordar las redes, ¿no? Muchas veces se hacen esos... Claro, buscar otra historia. Los feed con artistas que de repente no se conocen entre ellos, pero como quieren acercar un público, quieren meterse más allá. Nosotros ya somos grandes, no entramos en esa dinámica. Entonces, cuando hemos convocado tanto a Mariano como a Luana, en su momento fue porque consideramos... Primero que teníamos una relación con ellos de admiración y también de amistad. Y consideramos que nos iban a dar un plus de calidad a la obra. Más allá de lo que pudiera pasar después con las reproducciones o los vistos. Pero nos basamos en eso. Incluso el show que estamos pensando para el año que viene y en este, también vamos a tener muchos amigos en la vuelta. Que eso es lo que más nos motiva. Algunos que podamos conocer. Acá en este show en particular. Y acá va a estar Soledad Moreira, va a estar Nacho Algorta, va a estar Checo Anselmi, con trabajo, con trabajo y... Cobia Costa en percusión. Percusión. Bien. Sí, sucede percusión más acústico, más que una batería. Es más cuero, madera y instrumentos acústicos. Va a tocar un acordeón, el Nacho tocando el acordeón. Claro, Nacho va a tocar el acordeón en pie de piano. Claro. Qué bueno. Y va a haber percusión, va a haber un tambor, va a haber un poco de todo. O sea, la idea es sorprender. Sorprender y para nosotros también, estos ensayos han sido divinos, porque nos metimos en otro mundo totalmente diferente. La sonoridad de las canciones. No, y para nosotros eran todas nuevas también. O sea, si bien las habíamos hecho, era agarrar cosas que te llenan mucho más, no las mismas que tocas siempre. Bueno, y hablando de amigos, y hablando de artistas. A ver, Jan. A ver, sí. Bueno, vamos a mostrarles algunas imágenes de cantantes, de bandas, amigos de ustedes, que han compartido escenario. Bueno, el desafío... No de actualidad, no fotos de actualidad. Ellos no están en un estado natural. Sí, está, pero... No, arriba de las tablas. Claro. No sé, no sabemos. ¿Vamos con el primero? A ver, dale. A ver. ¿Quién es? Ese es el pelufo y Parodi. Parodi. Dos leyendas. Wittles. Wittles. Excelente. En realidad sí está. Claro que sí. Pero de hace muchos años. ¿Ahora? A ver la puerca. A ver la puerca. Muy bien. Tremendo. Tremendo. A la siguiente. Los dos que vengan. Mirá lo que era. Mirá lo que era. Dejen un poquito más la foto. Igual está. Ahí está. Mirá lo que era. Impresionante. Qué impresionante. Son los lenes. Confunde el bajista porque el bajista ha cambiado. El bajista ha cambiado. Claro, sí, sí. Siguiente. El señor Nasser. Nasser. Muy bien. Impresionante. Andan volando, te digo. Es igual. Es igual. A ver, ¿esta? ¿Ahora? A ver, este. Ese es este... ¿El lino? Ese es el fato. No. Ah, porque claro, tengo una luz ahí que es ahí. Ah, qué difícil. Ah, ya está más complicado. Ese es para ser el fato. Hubo fato luso. Hubo fato luso. Sí, excelente. Muy bien, Guzmán. Qué difícil era este, ¿eh? Ra, Ra, Rubén. Ay, te muero. Qué divina foto. Qué foto más linda. Bueno, ahí estaba, ya estaba en este canal. Ese es el Branciari. Ese es Emiliano Branciari. Es verdad. En el ángulo. En el ángulo. Es igual. Es igual. ¿Y este? ¿Y acá? Jaime Ross. Excelente. Ya no sabés qué es Jaime Ross. Qué grande. Te dieron la lista antes. Qué divino. ¿Y este? Ah, pará, pará. Este no. Fai, si lo buscás aparece. Sí, sí, sí. Si lo buscás aparece. Es más fácil que otro. Es más fácil que el anterior. Sí. Mirá cómo están los dos. Agazapados, mirá. El anterior. Agazapados. ¡Ah! Pero estaba muy rubio. Claro, está más rubio. Mostrame el anterior. Mostrame el anterior, mirá. Mirá, lo buscás y lo encontrás, mirá. Mirá. Ponelo de chico nuevo. No lo hubieras sacado nunca. Ahí está. Sí, excelente. Es difícil, sí, sí. Es difícil, eso estaba difícil. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Entrías agotadas entonces? Sí. ¿Repetimos la fecha? 30, 31 de mayo, 2 de junio y 8 de junio. ¿Y no se agrega ninguno más? ¿Se agrega alguna? No, no. No, no se agrega. No vamos a agregar más por el momento. Por las dudas decir que siempre hay en la vuelta gente que está vendiendo, alguna que no puede ir, porque a mí me llevaron al Instagram y nosotros publicamos. Bien. Porque hay que estar al piste, los que llegaron afuera. Claro. ¿Y cómo sigue el año? ¿Van para el interior? Y mirá, sí, estamos, la idea es ir al interior. Después estamos en junio, vamos a estar creo que en el Club de la Ternidad, acá en Montevideo. Vamos a estar en el Paralola Dorada, en el Solimar, el 15 de junio, creo. 15 de junio. Vamos a acompañar a Agarrate Catalina, el 13, en la Tera Arena. Uy, qué lindo. Es una cosa muy linda, muy grande. Y está, ahí tenemos varias cosas en la vuelta. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Totalmente. Bueno, y ahora, si sobrevivimos a este invierno, que siempre... Está duro. Está duro, está duro. Yo siempre caigo con alguna cosa, ahora estaba hablando con mi otorrino a meta, antialérgicos y gotas. Sí, sí, para cuidar, obvio. Pero bien, pero bien. Por suerte ya terminamos los ensayos, nadie puede dormir. Claro, claro, desde hoy, tenemos tres días para dormir. Esta es la última nota. Hasta el jueves puede dormir. La última nota y la penúltima canción. Y la penúltima canción. ¿Cuál? ¿Qué nos canta? El caluzo de humedad, vamos a hacer. Este es un tema nuestro que no hacemos nunca. O pocas veces lo hemos hecho. O pocas veces. ¿Vamos? Vamos. Vivo la vida como quiero. No me importa. No me importa qué comprar. En la calle bailo y sueño, entre luces y humedad. Loco sos vos, loco sos vos, no hay nada que reclamar, pero detrás del vidrio no se ve lo que alguien pueda necesitar. Me curto al sol y canto al sol, desnudo el cuerpo para ser loco sos vos, loco soy yo. ¿Quién sabe quién enloqueció? ¿Quién sabe quién enloqueció? ¿Quién sabe quién enloqueció? Gracias por ver el video.